Aaaaah 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 Mireia, pero no chingues tanto, hombre Aaaaaah Aaaaah Saludos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este fantástico día, mira, mira, mira Bienvenidos a nuestro fantástico vlog Y aquí estamos, que ahora vamos a hacer un poco de espacio aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a buscar una cosa Y después lo vamos a montar con las niñas Y se van a pasar pipa Voy a buscar las canaletas porque si no luego los cables de las lámparas LED están por ahí colgando Y se ve súper, 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 súper mal No, Alma, ven, corre Uy, se va, ven aquí, se va por arriba Ven aquí, Alma Mira, 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 mira ¿Qué hace? ¿Cuándo se va a ir esto? Dicen que de aquí a una semana baja la temperatura a 10 grados Pues es verdad, porque es que si no nos ahogamos Miras como esta, ¿ves? Ah, es que esta me parece que es la que yo quiero Oh, qué buena Es para hacer una sorpresa a las niñas Lo que pasa que me van a tener que ayudar a montarla Porque claro, a ellas les gusta llegar y hacerlo todo No, 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 aquí todos somos un equipo y hay que montarlo Y vamos a disfrutar todos, pues hay que cumplir Todos ayudando Si no, no la compro El de Calón vacío, esto es increíble, no me lo creo Tengo que ir con el carro más atrás Porque como son las ruedas que giran Las de aquí, no sé cómo ir por delante Porque si tiro para delante No me gira y se me tuerce O sea, que tengo que ir marchatando No sé por qué Pues la he visto aquí montada, ¿veis? Lo que no me imaginaba que era tan grande Cuando la ven estas montadas van a alucinar Y se lo va, es que me lo voy a pasar a mi pasta yo Y la mire, ella va a flipar también Y hay una cosa que me hacía falta a mí Para cuando estoy moviendo los troncos Unas tijeras Porque si no luego empiezo a mover los troncos Con la mano y me quemo Y no puede ser esto Las voy a llevar puestas así En plan, es que esto mola, ¿ves? Pero luego yo lo único que uso son las tijeras Bueno, las tijeras, las pinzas estas Porque esto no lo uso La escobilla no Porque yo lo recojo en un cepillo Esto tampoco Y tú esto luego lo pones ahí al lado Y es acumulación de trastos Y la alma Como esto lo vea Lo va a hacer Lo va a tirar Pues ahora hemos llegado aquí en la plaza vieja Me vamos a tomar un frappuccino Y están grabando aquí como un anuncio, ¿ves? No sé de qué será Pero algo interesante seguro que es Un anuncio de tonos Pero están enfocando allí ¿Qué dices Mireia, tío? Vamos a comer el frappuccino este Yo es que Yo ya lo he empezado Quería enseñar lo recién puesto Lo que pasa que Tenía tanto hambre de probarlo Que mira, mira la que he liado aquí Yo ya lo he probado también Y está increíble Increíble, ¿no? Buenísimo Estamos aquí esperando Que ahora mismo están rodando Lo que pasa que no podemos enfocar Porque no se puede Está diciendo Ahora con Big X O no sé, no sé cuántos Pero vea Pero veis, ahí están grabando, ¿ves? Esto, esto Ahora está el chico Este quemando está los donuts Están ahí No, Mireia La Mireia se está comiendo el frappuccino Que da gusto, ¿eh? Es que voy a tallar ¡Pues solo me he pasado dos rellenos! Es increíble No me puedo esconder más ya Es que no se coma esto Es que es que No puede vivir en esta vida Son fallecidos por en medio Claro, mira, mira Por en medio tienen agujeros Pero por dentro sí Esto es mejor que un orgasmo, ¿eh, chicas? Mira a Giselle ¿Qué? Parece el arma Mira, pero te has probado esto, tío Lo quiero de blanco No, ahora yo se lo probará todo y lo probaré Yo quiero de blanco Vamos a montar la colchoneta Mira Mira La arma dice que me va a ayudar a montarla ¿Que sí, alma? Me dice si da igual Hola, cariño, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ya queda poco Me quiero montar ya en la colchoneta Yo primera Yo Ay, qué papá ¿Qué es la Giselle? Yo Primera ¿Tú llamo Giselle? Sí Pues no Es ella Tú y ella es mamá y Mireia No Yo me llamo Giselle y tarde ¡No! ¿No? Pues Vale, pues después de la Giselle voy yo Sí Y después de la Giselle voy yo Mira Así Tu primera Tu segunda Y el papá al último El papá al último No, yo aquí Tú aquí Cariño, salta un poco que te veamos mientras lo montas Oye ¿Y si la alma es la primera? No No Pues yo primera Mira, la alma segunda La mamá Decero Y el papá al último Y el papá al último Y yo ¿Qué tal chicas? ¿Qué tal chicas? Venga Venga, caeros de culo Caeros de culo ¡Puah! ¡Ush! Mira cómo es eso ¡Ja! 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 Esto es genial Esto aquí no lo vamos a pasar pipa ¡Ja! 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 Aquí no hay pito como a la feria ¡Ja! ¡Ja! Que le llamamos a la feria y nos clavan tres eurazos Y encima ¡Ja! 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 Tres eurazos y encima se está Bueno, están rato Bueno, están rato Pero claro Cuando suena el pito ponen unas caras Ya, sí que es verdad Súper de cabreo máximo ¡No! Esto en verdad En verdad, Mireia Esto es Súper rentable, ¿eh? Porque tú lo coges Para los niños Lo pones a las siete A las seis de y media De la tarde De seis a siete Y caen en la cama ¡Cao! ¿Dónde está la cremallera? A ver la foquilla ¡Ja! 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 ¡Jujú! Mireia Va haciendo atracciones Lo vecino dirán Están locos Mireia, pero No chinges tanto, hombre Mireia, estás loca Mira, parece Se ha quedado rayado Como un disco rayado Me lo voy a comer Que rico Me he cagado en la hostia ¿Y sabes que te quiero mucho? No lo sabía ¿Estás contenta, eh? Los papas Eso para que te portes bien y... Y seas buena estudiante ¿Vale? ¿Me estás oyendo nariz de patata? No te estoy oyendo Estas niñas con 5 años ya llevan móvil ¿Qué pasará cuando tengan 13 o 14? Yo creo que ya salen y ya vendrán con un móvil incorporado en el cuerpo, eh? Y bueno, chicos, acordaros que falta solamente un día para que sea el sorteo de las Sun & Lights Sobre todo esta imagen Acabar de compartirla, contra más la compartáis en las redes sociales En cada red social de Facebook, Mitarte Vlogs, Instagram, Mitarte Vlogs y Youtube Comentario en el enlace que os pongo Aquí podéis comentar y entraréis en el sorteo Y en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter Solo hay que compartir la foto que está puesta La compartís y así entraréis en el sorteo Y si la habéis compartido, podéis volver a compartirla Y tenéis más oportunidades de ganar una Sun & Lights Que se va a hacer el sorteo de aquí un día El día 5 de noviembre Y vamos a mandar saludos Uy, se me ha caído el papel Vamos a mandar saludos Del Vlog 101 Los tres primeros han sido Tres chicas Mireia, tres chicas Muy bien ¿Cómo que muy bien? Chicos, darle caña, eh Por esta vez no habéis ganado las chicas Pero no os preocupéis Que el próximo vlog quiero ver los chicos ahí a saco, eh A ver, el primer saludo Un gran saludo para Manía Manía, Manía, no Marina Plazas Un gran saludo, ha sido muy rápida La segunda para Alba Ah, muy rápida también Un gran saludo Y la tercera para Bueno, no sé si es una chica o un chico B-I En teoría sería B-I-G Fernández Otro gran saludo Pero di algo, Giselle Hola Claudia ¿Qué le dirías exactamente a los suscriptores que te escriben cosas? Que mandamos un saludo Y los vamos a dormir Uy, quería cerrar y habló Espérate Espérate Estamos aquí y nos tenemos en el cepillo de la... Y hoy mandamos un gran saludo a la Giselle que diría No, no, no 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 ¡Oh! Va a ver un coscurrazo aquí que no vean Oye Os mandamos un gran saludo Un gran abrazo a la Claudia La Claudia que encerra a Plumia ¿Qué se lleva, ¿eh? ¿Eh? ¿No se lleva, ¿eh? A ver, a ver, cierra A ver, cierra A ver, tíban a ver No Pero, 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 pero ¡Aaah! ¡No! ¡Que no! ¡Que no quiero cerrar! ¡Es no! A ver, a ver que lo cierra abajo, abajo ¡Aaah! ¡Lo habéis creído! ¡Es que me van a matar! ¡Un gran saludo! ¡Un gran abrazo! ¡Os queremos muchísimo! ¡Un beso, mi grande! ¡Cierrar! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Suscríbete!